bienvenidos a la iglesia bautista de Temple Heights como en cada semana estamos aquí preparando la programación del domingo en español deseamos ser bendición en tu vida mediante los cánticos mediante el estudio y la lectura y la pronunciación de la santa palabra de Dios vamos a hablar padre celestial Dios de la gloria te damos gracias por este nuevo día por esta nueva oportunidad servirte a ti úsanos para tu honra y tu gloria en el nombre de Cristo lo pido amén y amén y como siempre vamos a comenzar cantando unas alabanzas al señor de la gloria vamos a comenzar con el primer himno en la cruz vamos a cantar tres estrofas en la cruz me hirió el pecado fui a Jesús mostréle mi dolor el tido herante y su luz bendijo me en su amor en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré sobre una cruz mi buen señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré aunque él se fue solo no estoy mando al consolador divino espíritu que hoy me da perfecto amor me da perfecto amor fue en la cruz en la cruz cuando primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré amén amén gracias a Dios por la cruz de Cristo que él murió en la cruz en la cruz llevando nuestros pecados gloria a Dios vamos a cantar otro himno muy precioso el número trescientos veintitrés mi vida di por ti vamos a cantar tres estrofas también mi vida di por ti mi sangre derramé por ti por ti molado fui por ti molado fui por ti molado fui que has dado tú por mi mi celestialreso mi celestial mansión mi trono mito mi trono deание mi celestial mansión mi trono no suplendor mi torreje por rescatar el mundo pecador mi eternidad mi tehistoire Tú por mí, si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas Tú por mí? Que mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios, mi amor, la plena salvación, mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Amén, amén. La verdad es que si nosotros comparamos, nosotros no damos nada en retorno a Cristo, según lo que Él nos dio a nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en una lectura bíblica, esta vez en Primera de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Dice así la santa palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñado. Aquí está Pablo hablando. Y él dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa. Y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, y luego dice, hasta que él venga. Vamos a tener palabra de oración. Padre, te doy gracias por la enseñanza de tu santa palabra, que nos enseña cómo vivir, nos enseña cómo adorarte, nos enseña, Señor, a tener prioridades. Y Señor, te pido que este mensaje silba de ayuda espiritual a muchos que están escuchando. Que se acerquen a ti íntimamente, mediante la pronunciación de tu palabra. Obra en ellos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, lo pido todo. Amén. Los memoriales son importantes. Nosotros hacemos memoriales para recordar momentos o personas en nuestras vidas que han hecho una diferencia. Los seres humanos erigen estatuas, esculturas, hacen parques, hacen lugares de renombre, hacen fuentes, plazas, etcétera. Pero escuchen esto. Jesús no quería ningún memorial así. Cuando Cristo estaba en el aposento alto, en la porción que acabamos de leer, contado por el apóstol Pablo, Cristo cenaba con sus discípulos la Pascua antes de su crucifixión, que iba a ser el día siguiente. Y él festejaba y él habló con ellos. El detalle de toda su conversación es, se encuentra en Juan capítulo 13 y 14. Nos da detalles lo que sucedió durante esa cena y lo que él dijo. La Biblia dice luego que él tomó el pan sin levadura. Él tomó pan sin levadura, nos dice en otro lugar en la Biblia, porque la levadura significaba pecado. Y entonces el pan sin levadura, note lo que él dice, esto es mi cuerpo. Y luego tomó el fruto de la vid y dijo, esto es mi sangre. Tomar esto todas las veces que lo hicieras en memoria de mí. Así que el memorial que quiso Cristo no era una estatua, no era una escultura, no era un parque, no era un lugar famoso. Él quiso que lo recordáramos tomando la santa cena. Y entonces Jesucristo dijo, no me olviden, no me olviden lo que yo hice por vosotros. Yo me voy, pero voy a regresar de nuevo. Y esto lo vimos en el último versículo que leímos. Vamos a ir ahí de nuevo. Primera de Corintios once veintiséis. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, y luego dice el apóstol Pablo, hasta que él venga. Así que cuando tomamos la santa cena, estamos como iglesia, como conjunto de creyentes que están en ese momento tomando la santa cena, proclamando su segunda venida, proclamando su segunda venida. Vemos que la santa cena es un recordatorio de Cristo y lo que él hizo por nosotros, el memorial de Cristo. Él quiso que lo recordáramos, él quiso que lo recordáramos lo que él hizo, pero él también quiso que lo amáramos en una forma personal. La santa cena es un memorial en forma personal, íntima, de recordar a nuestro Señor Jesucristo. Lo que él hizo, él, su cuerpo fue roto, molido por nosotros. Su sangre fue derramada por nosotros. Él no quiso ser un personaje histórico famoso o entrar en ser recordado, entrar, entrando en Jerusalén en un caballo grande y blanco. Él quiso ser recordado en una forma humilde. El amor genuino es sin egoísmo y perdura. Y así era el amor de Cristo y su vida por nosotros. Sin embargo, él quiso que fuese amado también. Tú sabes que eso es un deseo que cada persona necesitamos ser amados. Cada persona que está escuchándome, tú necesitas ser amado y quien tengo una gran verdad para decirte. La verdad más grande de toda la Biblia es esta que Dios nos ama a nosotros. En Juan tres dieciséis dice la Biblia, un versículo que todo el mundo sabe de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como nos amó Dios dice Juan tres dieciséis de tal manera, o sea que no tiene medida el amor de Dios a nosotros. Hay otros versos que yo encontré también y quiero traer su atención en primera de Juan capítulo cuatro. Primera de Juan capítulo cuatro, el versículo dieciséis dice y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que la característica más grande en este mundo, la característica más grande del universo, la característica más grande de Dios es el amor. Note lo que dice en ese mismo capítulo. Primera de Juan capítulo cuatro, versículo diecinueve. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Amén. El amor nosotros sentimos amor por nuestra esposa o la hermana por su esposo, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros semejantes, porque primero Dios nos amó a nosotros. Y él sembró esa característica del Espíritu Santo en sus criaturas. La verdad más grande de todo el universo. Dios es amor. Él nos ama a nosotros, aunque nosotros no le amemos para atrás. Óigame, eso sí que es un gran amor. Amén. Él ama a la gente, aunque esa gente no lo aman a él. Sin embargo, él se siente alegre cuando simplemente las personas dicen, Señor Jesús, te amo hoy. Tú te imaginas cómo se sentirá el Señor cuando decimos eso de corazón en ese momento. Señor Jesús, te amo hoy. Y luego quiero decir esto, cuando tomamos la santa cena, eso es lo que estamos haciendo. Estamos recordando a Cristo en el memorial que él nos dejó y estamos diciendo mediante la santa cena. Señor, te amo cuando tomamos la santa cena, yo me imagino que el Señor está mirando desde la gloria, sonreído, diciendo, mira, están pensando en mí, mira cómo me agrada. Están pensando en mí, están diciéndome, como todos juntos, a unánimes, Señor, te amamos hoy. Y Cristo se agrada de eso. El Señor también dice hacer esto en memoria de mí hasta que yo regrese. Quiero decirle esto, si ustedes han mirado el mundo entero como está patadas arriba, como decimos en Puerto Rico, el mundo está sin moralidad, el mundo políticamente no sabe dónde mirar la en sí, la inmoralidad está rampante. Porque Cristo viene pronto, aún el mundo entero, el universo, la naturaleza, gime, está gimiendo porque Cristo viene pronto. Cuántas, cuántos huracanes en este año, hasta los mismos meteorólogos se quedan atontados. Decir, mire cuántas tormentas, mire cuántos terremotos, mire cuántas cosas están sucediendo, mire el globo terrestre, ¿qué le está sucediendo? El mundo está grujiendo, está gimiendo porque Cristo viene muy pronto. En Lucas capítulo veintidós, quiero traer su atención a Lucas capítulo veintidós, el versículo quince y dieciséis. Lucas veintidós, quince y dieciséis. Dice aquí y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cristo dijo esto cuando iba a tomar las la cena con sus apóstoles antes que padezca. Mire, él está diciéndoles a ellos, yo voy a padecer, me van a hacer sufrir. Y luego dice el verso dieciséis, porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Está diciendo que él iba a regresar y su reino se iba a establecer. Y acabamos de leer y voy a releer ese verso porque es tan significativo. Primera de Corintios once veintiséis. Primera de Corintios once veintiséis. Pablo dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Así que cada vez que nosotros como creyentes participemos de la Santa Cena, de la Pascua, estamos anunciando como iglesia que Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez y la palabra de Dios dice que él tiene una recompensa especial para todos los que aman y esperan su regreso. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, segunda de Timoteo 4, 8, dice el apóstol Pablo nuevamente, porque él escribió esa carta a Timoteo, dice segunda de Timoteo 4, 8. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Está usted esperando a Cristo de corazón? Yo lo estoy esperando. Yo estoy loco para que Cristo venga y nos saque de este mundo de pudrición en la cual vivimos y que nos lleve a su reino celestial juntos. Pero luego de que eso sucede, ¿sabe lo que va a suceder? Comienza lo que la vicia llama la gran tribulación. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. Es un pasadilla comparado con lo que va a pasar luego que viene Cristo por su iglesia. Tenemos que estar preparados. También la Santa Cena, en la Santa Cena, en la Pascua, Cristo nos dijo que no solamente los recordáramos, no solamente le dijéramos que le amamos, no solamente recordáramos lo que él hizo, sino que él quiso que nosotros recordáramos que lo que él hizo por nosotros propiamente. Cristo vivió cuántos años? Treinta y tres años como ser humano. Sufrió en sí agonía en la cruz, la cruz, la cruenta cruz. Él fue odiado por los suyos propios. La Biblia dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él fue odiado por su pueblo propio, por la cual él vino a morir. Él bajó de su gloria, vivió una vida humilde, sin ser conocido hasta la edad de 30 años que comenzó su ministerio público. Entonces, luego que lo conocieron, ¿qué hicieron? Lo escupieron, lo odiaron, hablaron mal de él, hablaron mentiras de él, lo burlaron y luego al final y al cabo le crucificaron. La muerte en sí separado para los criminales peores de su día. Cristo murió la pena, la muerte de la pena capital de su día. Fíjese para eso. Un hombre que nunca hizo pecado murió como el criminal más malo. Él sufrió por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y en ese momento, cuando él estaba llevando la carga de nuestros pecados sobre sí, la Biblia dice que Cristo clamó a gran voz. Elí, Elí, lama sabachtani. Dice el pastor, ¿qué quiere decir eso? Bueno, en la misma palabra lo dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo nunca había sentido la separación de su padre en los 33 años que estuvo en esta tierra. Solamente en ese momento su padre le dio la espalda y la Biblia dice que el mundo se tornó obscuridad, tinieblas por tres horas. De las doce hasta las tres de la tarde, cuando él dio su espíritu y fue con el padre. Él quiso que nosotros recordáramos a él y lo que él hizo por nosotros. Y él quiere que nosotros le amemos. Y cuando tomamos la santa cena, pensemos y diga en su corazón, Señor, te amo. Señor, no merezco tu amor, pero Señor, tú me has salvado. Tú has pagado el precio de mi salvación. Y Señor, ayúdame a mostrarte en mi vida que te amo. ¿Sabes? No hay mejor forma que decir el amor a una persona que mostrárselo en la vida. Amén. Mostrarle que le amas en la vida. Y luego, al final y al cabo, Jesucristo quiso no solamente que le recordáramos, que recordáramos que lo que él hizo por nosotros, que le recordáramos diciendo que le amamos. Pero él quiere que nosotros llevemos este mensaje de la crucifixión y de su resurrección a todo el mundo. Él quiere que nosotros seamos sus testigos en este mundo y llevemos el mensaje vivido y hablado a toda persona. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo veintiocho? Mateo, capítulo veintiocho, por favor. El versículo dieciocho al veinte. Mateo veintiocho. Dieciocho al veinte. Y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Implicando que va a haber un fin a este mundo y este fin se acerca, amigos que me escuchan. Todo esto que está sucediendo en el mundo, el 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 virus de Corona, la movilidad de las naciones, de tratar de hacer una nación, de tratar de hacer una moneda. Todo esto es en el plan del de Satanás, del anticristo y Dios lo está permitiendo porque Dios va a traer un fin a la humanidad tal como lo conocemos. Hay demasiado de pecado, hermanos, hay demasiado de cosas horrendas que están sucediendo. Dios quiere que nosotros vengamos a él y que le seamos testigos. Él dice claramente en el libro de Hechos, Hechos capítulo uno, versículo ocho, Hechos uno ocho, dice la palabra de Dios en Hechos uno ocho. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo está diciendo sus discípulos que iban a ser discípulos y nosotros somos sus discípulos también quienes hemos le hemos recibido como señor y salvador. Su mandato es ir, llevar el evangelio, llevar las buenas nuevas que yo morí por los pecados del mundo de todo aquel que en mí cree y tendrá vida eterna. Ahora, dice la palabra de Dios, nosotros queremos, necesitamos hoy en la santa cena que vamos a participar en la iglesia. Ojalá usted puede venir y participar a las 10 y 30 en la iglesia bautista de Temple Heights. Él quiere que nosotros sepamos que él nos ama. Dios te ama como nadie en este mundo. Él murió por ti. Él quiere que tú, él quiere ser tu salvador y tu señor y él quiere que tú le recuerdas a él y lo que él hizo por nosotros. Él quiere que nosotros pronunciemos y vemos su mensaje. Nosotros somos los voceros del Señor Jesucristo. Y no solamente debemos decirlo hablado, debemos de decirlo vivido, vivir por Cristo. Vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia. Padre celestial, Dios de la gloria. Te doy gracias por la oportunidad de enseñar esta palabra que habla de la santa cena y lo que es un memorial, un recordatorio de la muerte de Cristo y su resurrección y de que él ha de volver por nosotros. El pan significa su cuerpo perfecto sin pecado, sin levadura, molido y partido por nosotros. Y el fruto de la vid que bebemos significa su sangre derramada, que nos limpia de todo pecado. Padre, ayúdanos a recordarlo, ayúdanos a decirle Señor, te amo en el nombre de Cristo, lo pido. Amén. Y usted que me escucha, tal vez usted nunca ha recibido a Cristo. ¿Recuerdas un momento de haber recibido a Cristo? No estoy diciendo, ay, a mí me bautizaron de niños. No, no estoy diciendo eso. ¿Cuándo usted propiamente recibió a Cristo en tu corazón, en tu mente? ¿Cuándo realizaste que necesitabas el Señor? ¿Cuándo? Si usted no puede recordar el momento, yo te invito a hacerlo ahora mismo. Padre celestial, eme aquí. Estoy vacío sin ti. Mi vida está en destrozo. Mi familia también. Pero ahora mismo, abro mi corazón. Te invito a ser mi Señor y mi Salvador. Ayúdame. A vivir solo por ti. De hoy en adelante. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. 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 Glorioso. Si usted hizo una decisión en Cristo. Le invito a llamarnos. Llámanos. Díganos. La decisión en tu corazón. O tal vez tienes una petición de oración. Estaremos contentos de orar por ti también. La Iglesia Bautista de Temple Heights. Temple Heights Baptist Church. 5020 Puritan Road. Tampa, Florida. 33617. Teléfono 813-985-5292. Si deseas saber más de nuestra iglesia. Puedes llamarnos. En el día de semana. De nueve. De nueve a dos de la tarde. De lunes a viernes. Si deseas contribuir. Para los gastos. De esparcir el evangelio. Mediante nuestra iglesia. Y mediante los proyectos misioneros. Que tenemos. Mándalos. Temple Heights Baptist Church. La Iglesia Bautista de Temple Heights. Busón de correo. P.O. Box. 290-392. Tampa, Florida. 33687. Ya abrimos la iglesia. Para la escuela bíblica. Para todas las edades. Adultos. Jóvenes. Niños. Pábulos. Tenemos clase a las nueve. Nueve y treinta los domingos. Y a las diez y treinta. El servicio de adoración. En los martes tenemos. El instituto bíblico. A las siete de la noche. Aquí en la iglesia. Y los miércoles. A las seis de la tarde. El club bíblico. A Juana. Para los niños. Y los jovencitos. Y a la misma vez. Que ellos están reunidos. Yo doy. El estudio bíblico. A los adultos. Tiempo de estudio bíblico. Y tiempo de oración. Venga. Comparta con nosotros. Seguimos el reglamento. Del CDC. Mascarillas. Distanciamiento. Y tratamos de mantener todo. Lo más limpio posible. Porque no queremos que nadie se enferme. Queremos mantener a todo el mundo. Saludable. Gracias por escucharnos. Dios lo bendiga. Manténgase saludable. Manténgase. En victoria. En el Señor Jesucristo. Amén.